¿Y qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles una noticia de último momento que prácticamente nos movió el tapete a todos y pues es una información que ya nota seguridad de varias cosas. Bueno, Giannis Antetokounmpo el día de hoy digamos que ya tuvo su respuesta de hecho ayer por la noche estaba pensando en eso, dije bueno Giannis Antetokounmpo ¿cuándo va a decidir qué va a pasar de su vida, digámoslo así, de su vida profesional? Y yo pensaba que se iba a esperar hasta la próxima temporada para abrir la boca pero todo parece indicar que pues Giannis Antetokounmpo vuelve a su hogar y es por eso que decide renovar con Milwaukee Bucks por una cantidad de 228 millones de dólares, una súper máxima extensión de contrato y 5 años. Prácticamente se convierte en el jugador con el contrato más grande, más gordo que existe ahorita en la NBA y la verdad pues digámoslo que es un contrato muy bien merecido pero hay cuestiones que mejorar muchísimo en Giannis Antetokounmpo si en verdad se quiere convertir en el mejor jugador de la NBA como él tanto lo menciona. Bueno, en una entrevista con anterioridad había mencionado que el mejor jugador actual para él es LeBron James y hasta que no lo supere, él podrá nombrarse el mejor jugador o el MVP, digámoslo ahora sí oficial que hay en la NBA. Bueno, para mí Giannis Antetokounmpo es un jugador súper físico, un jugador súper bestia en el juego interior pero en el juego exterior no tanto y me deja muchísimas cosas que desear. Para empezar, ese tiro exterior que tiene de 3 puntos que la verdad se me hace nefasto, un tiro súper horrible que a diferencia por ejemplo de Luka Doncic que es un jugador que a pesar que juega un poquito más lento y no es tan grande como Giannis Antetokounmpo, pues en verdad demuestra esa magia que tiene el interior y para mí Luka Doncic es muchísimo mejor jugador que Giannis Antetokounmpo porque quitémosle la altura, Giannis prácticamente no queda nada y pues es una pequeña desventaja. Digo, no odio a Giannis, para mí es un excelente jugador, de hecho la admiro muchísimo pero yo siento que necesita trabajar en esas deficiencias que tiene, trabaja mucho, digámoslo, su fuerza interior pero es algo que ha dominado siempre en la NBA desde hace 4 o 5 años hasta la actualidad pero lo que sí es su tiro exterior que prácticamente es tan malo que, digámoslo, la apertura esta de los juegos que hubo de pretemporada o sea, errando prácticamente todos los tiros de 3 que intentó, se me hace una barbaridad para un jugador que está firmando 228 millones de dólares en un super mega contrato. Entonces es por eso que hago la pregunta, ¿realmente Giannis Antetokounmpo vale los 228 millones de dólares? Para mí la respuesta es no, considero que hay jugadores muchísimo más talentosos que Giannis Antetokounmpo como les digo, si le quitamos esa fuerza o esa altura que tanto domina en la NBA prácticamente Giannis Antetokounmpo no tiene muchas habilidades extras que ofrecer en una pista no es un excelente, digámoslo, pasador, no es un jugador que tenga un tiro a media o larga distancia y pues, digámoslo, que es un jugador que prácticamente su zona es un centro, no es un jugador muy versátil que digamos, ¿no? Pero bueno, una excelente nos dice para Milwaukee Bucks ya que gracias a esta, digámoslo, extensión de contrato de Giannis Antetokounmpo prácticamente los próximos 5 años se van a tener que dedicar a buscar un próximo compañero para Giannis recordemos que el único compañero, digámoslo, que puede hacer frente en Milwaukee pues actualmente es Holiday, un excelente jugador, ex jugador de New Orleans Pelicans pero al lado de Giannis Antetokounmpo siento que pueden sacar mucho provecho uno de otro ahora, hace falta un jugador que tenga también esa fuerza exterior, esa fuerza interior un jugador muy versátil que puede ser que no esté cobrando tanto dinero pero si no reanudan acá el Corbett yo creo que van a tener muchos graves problemas esta temporada porque es un triplista por excelencia algo que, digámoslo, batallan mucho actualmente la plantilla de Milwaukee me he fijado en los juegos de pretemporada recordemos que no son juegos muy oficiales muchas personas no juegan con su actual nivel o su mejor nivel pero pues sí es algo que se vio muy deficiente en el partido pasado perdieron también a varios jugadores y yo creo que tienen que reponerlos con algunos extras en su plantilla y es por eso que a partir de este momento pues Milwaukee Bucks se queda, digámoslo, en una en una, digámoslo, situación en donde tienen que buscar jugadores baratos buenos y bonitos para poder reforzar a Milwaukee Bucks pero bueno señores, esta es una información que quise traer es una información de último minuto espero que les haya gustado y cuídense, nos vemos en la próxima ¡Gracias!